Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike Estamos jugando dos pa' dos Estamos jugando contra suscriptores Vamos a ver que es lo que ocurre Aquí en, atentos El mapa Que el Tide solo juega en dos pa' dos Vertigo, lo han cambiado, han puesto ahí De que se puede ir para arriba Y ahí está Atentos al Rabbid, estamos con el Rabbid Rabbid Iba a ponerme ahí atrás y veo que han puesto un muro Es el Rabbid Ah, pero hay un hueco aquí ahora ¿De dónde cojones están? Aquí no hay nadie Cuidado por atrás No, no, están detrás, 100% Ahí están Los dos Los dos ahí, Rabbid No doy ni una Vale, uno en la derecha y otro en la izquierda Te va a ir a matar a ti, eh, para poder plantar Vete para atrás Te van, te van Te van, te van los dos, Rubi Vete, 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 vete Date la vuelta Que no puedo Me han matado al Globo Es que eso es un túnel loco Venga, hombre Un churrasco Cuando me he cargado uno me he intentado disparar para atrás Pero me frenaba las balas Ya, ya, ya lo he visto, las balas te frenan Pues tampoco es muy grande eso, eh En realidad Vale, ves, pillas tú el otro labro Con las balas que me estaban dando Venga, cuando te enchufan balas Pues la verdad que he cambiado la cosa Pilla tú el lado este de la derecha, Rubi Que es que este mapa es la primera vez que lo jugamos tú y yo, creo El nuevo sí Ojo Me cago en mi estampa 77 en 5 ¿Qué invento es ese, Rubi? Madre mía, qué mierda de granada El otro se ha tocado Ahí está Ay, a 23 77 en 5 Tú, vamos los dos ahí Vamos los dos ahí Si quieren venir, que vengan, ¿sabes? Y ya está, vamos los dos por ahí Llega los dos a ese lado Si vienen por detrás, pues ya les matamos desde ahí, fuera Aunque estoy jugando bastante mal hoy, eh No os voy a engañar ¿Estás cantándome una sardana? Bien, nene Mira, Jair, he estado yo antes Te puedes meter por el túnel Ha rusiao, tú, qué susto me ha dado, colega Aún no me vio Ala, ala, ala El otro por el túnel Te avanza Pero qué cojones Son inútiles, eh Son inútiles de cojones, eh, Rubi 38 en el 38 en el 1 Son inútiles de cojones ¿Qué es lo que te han dicho? ¿Eh? Que es un chaval ¿Eh? Que es un chaval que conozco yo Es más malo que malo, ¿no? No sé Aquí abajo, men El otro aquí Joder, mierda de flash Pero qué 79 en 5, tú Madre del señor De verdad No paro de reventar a estos inútiles Está en la mierda, eh ¿Dónde va? ¡Madre mía! Pero, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va, tío? ¿Quieres un inútiles? Vale, tíremelo, va Voy a aguantar más atrás ahora Tengo un inútiles ahí Bro, o sea, de locos No los mato, eh Te lo digo He visto el pasillo este de la derecha Les ven más abajo, eh ¿Sí? Sí, se les ve un poco por abajo, ahí Lo que ellos también te piquearán Con esto le voy a piquear al tío Está ahí abajo uno, ya Los dos, eh Creo que van a estar Pero, por atrás Buena La M4 del myrover No estaban los dos al final, eh Es que los he jugado a la vez Y pensaba que estaba por atrás Está por abajo, pero Nada, te de la K Para que te quejes luego, chaval Para que luego te quejes A ver esto aquí Miren aquí abajo, eh Lo tengo aquí abajo, el otro, eh ¡Estoy contigo! ¡Hostia, que tropezada se ha pegado! ¡Ja, ja, ja! ¡No se ha quedado! ¡No lo veo, loco! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído de morros! ¡Tú escúchame, Rubi! ¡Ponte cerca de la rampa donde mato a ese tío! ¡Ponte ahí y espérate! ¡Y voy a tirar yo una flash y sales! ¡A ver si sale bien! ¡Y salgo como un puto pro! ¡Que me puedo inventar una flash aquí pero del tirón! ¡Vale, ponte cerca ahí! ¡Y a la de tres les tiro una flash desde aquí! ¡Una, dos y tres! ¡Va la flash! ¡Ya, sal! No estaba ni buena flash, el otro estaba de espalda El otro no estaba de espalda, ¿no? O sea, sale como que estaba flasheado pero estaba de espalda Se había girado por la flash ¡Se había girado! O sea, que se gire ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Toma! Bueno, tienes ya dinero ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Pues tira! ¡Pillo yo esto! ¡Tira! ¿Con una WP les vas a piquear? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, pues ponte! ¡No confías en mí! ¡Sí, confío, confío! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡La tiro! ¡Ay, ni Dios, Julio! ¡No confías en mí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Como lo sabía Tío, le tenía que haber mullado Le podría haber mullado, tío Le podría haber mullado seguro, eh, Rubia Te lo digo Y ahora pretendéis que nos rateemos What the fuck Esto es más de malo No te lo dice Venga, espera, metete por el túnel Ahí, que buena bestia Estoy aquí, tú Avanta, avanta por la izquierda Madre mía Que miedito, no más Avanta, avanta, tú ¿Cómo lo sabía? Está aquí Abajo, metete en el punto, tú Me sube, me sube, Rubin Protégeme A ver, la ratilla Protégeme Rubin Que te ve la mochila ¿En serio? Derecha Túnel Aguanta, aguanta, tú Que le mullamos ¡Aquí va! Está aquí ¡Viene, viene! ¡Me mata! ¡Pero conmé va! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué haces, tío? What the fuck que grande me ha hecho una batalla a cuchillo a Naifu que es muy malo mi colega es muy malo mi colega creo que hay uno por la espalda que mal chaval lo tienes en la derecha en los sacos de donde mira ese madre mía el churrasco no mete en el molo a ese planta ruby de que vas vamos a ver que eres colega de estos que no me entiendo nada tienes que ser amigo suyo yo lo conozco a uno madre mía el ruby pero no de jugar nunca en plan de que sabes no entiendo nada no se sabes no no se es un tío de T-W-I-T-F-H pero pues sea desgraciado que vaya primero con una tigre me cago en tu estampa pero por qué quieres espabilar monstruo que llevas una puta de p9 espabila tú chaval que voy por encima tuyo siendo malísimo pero que me estás contando vamos a ver pedazo de puto trozo de escoria has matado a un tío que yo he intentado muy bien intentado que me matara y me ha matado a mi luego vas tú y lo matas encima empiezas y me dejas a mi ir primero me dejas a mi ir primero todo el rato para que me maten aunque lleve yo putísima quita pero si es que eres tú el cava primero quita ahora llevo Mac antes llevabas tú Mac y Odiguel está aquí a la derecha venga pero entra cállate coño que está aquí tira sal pero que flash de mierda es esa si me ha pasado a mi está ahí eh está en la derecha tienes flash y humo madre mía no te sale izquierda pero que cojones la derecha la derecha Madre de mi vida Madre de mi vida ¿Qué dices chaval? Pudiendo plantar dos veces Te mueves y te quemas solo Te quitas 30 de vida quemándote solo Pero porque me veía por la derecha Pensaba que se iba a ir ya el puto molo Espérate que no se está Está detrás del punto uno Bueno, aquí a la izquierda Tiro flash Tengo uno aquí Tocado uno Tío, what the fuck Hay un rumbo Flipando Tengo que correr para atrás Hombre, ya puedo correr ya Oh, muy buena, loco ¿Qué no te ha plaseado el tío? No te ha plaseado, no, pero da igual No te ha faltado, ¿sabes? ¡No he hecho falta! Qué buenísimo es él Si yo soy nueva No sé qué hago aquí Joder Joder Ay, Dios mío, de verdad Lo tenemos en la izquierda Prepárate para salir Ahí va, que va con la matadora Prepárate, ¿eh? Tres, dos, uno A la izquierda Tira, 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 tira ¡Ya! ¡Le moleo, le moleo! Va a salir por la izquierda Tira, tira, tira Vamos a otra a la izquierda Con diger Tira en flash Tú ¡Vamos! ¡Al carré! No sé qué hago aquí, habito Me he quedado en mi vida Madre mía, tío No sé qué hago aquí, tío Si cuela, cuela No sé qué hago ahí Ya abrí Me he quedado eh Con aquello